bienvenidos chicos a un nuevo vídeo del canal hoy le traigo un juego super increíble para ustedes y es nada más y nada menos que el juego de patch boom en inglés claro yo no sé mucho inglés pero ahí vamos básicamente el juego en español dice pasa la bomba como pueden ver es básicamente te dan una bomba y tienes 20 segundos para darle la bomba a tu compañero si no le da la bomba a tu compañero en esos 20 segundos vas a morir entonces lo siguiente que debe de hacer es continuar sobrevivir sobrevivir hasta quedar al final van a quedar dos jugadores al final uno tendrá la bomba y tú no tendrás la bomba el último que quede con la bomba y explote ese morirá y el que sobrevivió ese ganará así funciona el juego el juego tiene otra modalidad también que tiene varios mapas por ejemplo cada vez que pase una partida va a ir cambiándose los diferentes mapas como pueden ver este mapa es un poco transparente el siguiente mapa puede ser de una manera diferente y así por el estilo cada vez que vayan cambiando de partida va a ir cambiándose el mapa también la velocidad de los jugadores va a ir aumentando a medida el juego va perdiendo jugadores por ejemplo ya quedan 10 jugadores en mucho menos que lo que quedaban al principio ya el juego automáticamente aumenta la velocidad de los jugadores para que los jugadores por ejemplo si ven que un jugador está allá del otro lado y simplemente dan 20 segundos para llegar allá y pasar en la bomba tienen que darte más velocidad obligatoriamente para poder alcanzar ese jugador porque o si no va a ser imposible pasarle la bomba a un jugador cuando queden pocos jugadores ya porque la mayoría de jugadores van a tratar de huirle a la bomba entonces eso básicamente lo que pasa mi gente como pueden ver así mira me dan la bomba y tú tienes que correr cuando otra cosa es que cuando tú tienes la bomba verán ay yo mío es una mala voy yo vieron eso cuando tú tienes la bomba tú eres más rápido que tu compañero para que tengan una idea así que tienen que usar tus pequeñas estrategias por ejemplo subirte en algún murito de eso que hay por ahí saltar correr o hacer un engaño de que va para un lugar y coger para otro para que no te den la bomba a ti por ejemplo y cuando veis si por ejemplo si tú eres de la persona que teme mucho ponte de lejos siempre al comienzo siempre mantente de lejos tuve el jugador que tiene la bomba mantente de la en la otra esquina siempre del juego para que no te den la bomba a ti ahora un consejo que te daré es que cuando ya la partida esté terminando que queden como si por ejemplo cinco jugadores que queden o cuatro o dos por ejemplo que queden pocos jugadores verdad entonces ahí no te recomiendo que te mantengas lejos te recomiendo que te mantenga cerca porque en algún momento el juego te pondrá la bomba a ti aleatoriamente como pasó ahí vieron a esa jugadora le le dio la bomba o aleatoriamente el juego a ella y automáticamente ya me la dio a mí como pudieron ver pero si te dan la bomba aleatoriamente y quedan pocos jugadores los jugadores están muy lejos cuando te den la bomba a ti ya tú sabes que vas a morir más rápido pero si tú estás con todos los jugadores y te dan la bomba a ti es más fácil para tú pasar la bomba a los demás jugadores entonces es un pequeño consejo que te puedo dar a ti entonces esto ha sido todo mi gente espero que le guste este pequeño juego y le gusta jugarlo mi gente porque en verdad es muy entretenido yo me pasé horas y horas aquí jugando este pequeño juego porque algunos se creen que saben mucho y a veces te pasan la bomba y tú ni cuenta te da y tú tienes la bomba y tienes que pasarse la otra y a veces te la pasan a ti y a veces faltando un segundo vienen y te pasan la bomba y ¡PA! explota mi gente miren WTF faltaban cero segundos mira y me pasan la bomba WTF que suerte que no me morí miren como pueden ver fue una suerte tenía ya un como un segundo cero segundos y me la pasaron ahí en ese mismo lugar la suerte que yo se lo pasé a esa jugadora como pueden ver un juego muy entretenido la verdad es muy divertido y si tienes amigos para jugar en rolo mucho mejor entra con todos tus amigos aquí te la pasan muy bien la verdad es un juego muy entretenido de PAD BOOM pasa la bomba espero que les guste este vídeo mi gente dejen su like suscribanse si les gustó este pequeño tutorial de este juego si quieren más juegos interactivos que les diga cuáles juegos les recomiende para ustedes jugar y encontrar déjenmelo en los comentarios por favor y suscríbanse y nos vemos en otro vídeo ya me mataron adiós